Nini hijo de puta Crazy EG Mad needles Let's go Peganboy Peganboy Oh 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 Yeah 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 Peganboy P О Oh 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 ¡Ahhh! 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 ¡Gélate Music Quad! ¡Fuck fecas! ¡Fuck pussies! ¡Fuck niños ratas! Y para los más importantes, ¡fuck falsos! ¡Crrrrrrapa no! ¡Estamos gente tranquilos aquí a nuestra bola privada, aquí todos como locos! ¡Como tiene que ser porque estamos en fiestas! ¡Ey! ¿Qué pasa muchacho? ¡Dark a men! ¡Dark a men! Tonight I am flossing, getting scared, my holy boy is only good. Get to suck me to see those, it's not just it better, only just your bad. Pretend to look it's okay, I am just killing with my people. While smoking like a fucking rail, I'm pissed you, babe. Flying into a far flight race, blood tickets smoking for it's like me. ¡Suscríbete! 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 Yo como poeta, tío, tengo que mantenerme constantemente inspirado, ¿sabes? Por el flujo de los sentimientos y el amor y eso. ¿íamos para nadie? Menal. 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 Menal... Menal. ¡Gracias! ¡Gracias! I'm big, I'm big, I'm big. I'm big, I'm querida. I'm big, I'm big, I'm big, I'm big, I'm big. Esta noche decid por el sol,ACElie. Otros más, máquina improbable. Dejo un futuro y lo dejan, no tomo excesivo, subiendo los oídos, me llaman Canutero Me llamo como bromepeo, me llamo lo que eres entero Me pongo de abajo, me llamo el balsa, ya no consumo nada Tengo todo mi origen de Tox, tengo una jeep debajo de mi piel Veo así tú no voy a brillar, mientras me pongo quemado Me me veló y me fumo en seguridad, está en mente de ti, solo se olvide Otra más máquina, probable no, probable no Pero en el spot alone me atmenó I'm gonna try, I'm gonna try I'm gonna try, I'm gonna try I'm gonna try, I'm gonna try Solo se olvide, sufre, sufre Tengo de abajo, me llamo el balsa, ya no consumo nada 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 Si un tío va flipando por la calle, que le corten la cresta, es muy chungo Toyaco Ni olvido ni perdones, sé quién es tu novia porque todas me la comen Ven a buscarla con el coche, la dejo en mi cartera pa' que tenga y no me llores Me ha dicho que eres un monstruo, que no se te levante y quieres ser mi copiloto Así vamos a acabar que nunca sales en la foto, los cuernos que me llevas son más grandes que los toros ¡Gracias! 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 Pérez... 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 ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!